Recién me cagaron a tromparse Así que rescatate con lo que hacemos Vos rescatate, bro No me vas a hacer turno 1 Christian, turno 2 Vos reyes, turno 3 Adelaine a tu casa Por favor, llore Uhhh, malo Boca Voy a dirigir a la ranga Hace lo que quieras Si hay casos Es como una acta Una acta Una acta Voy a... No se porque hiciste eso antes Pero voy a... Me voy a quedar Chau Si Dale Rojo Puta Si Dale y abajo Sampiricito, claro que si, resuelve Sale Enderezo, robo Si 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 Y en 4 Vamos a hacer 6 Un 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 Dos Condonados O sea Que... Tengo que ir Tengo que ir Lo... Voy Dale ¿Dale vos? Ya llevo bien ¿Lo llevo bien? ¿Lo llevo bien? ¿Dale vos? Vos no te shockeaste nada, no? No Solo te pegué 4 Solo 4 Eso tiene trailer, no? Eso tiene trailer, ese señor Ok Ya volvés a la mano, no? No, no, no ¿La de criaturas no? Yo una vez me tornamos por la inventación y buscás una... Sí Tierra de combate Que combate a la tierra natural ¿Voy a activar el mutador? Sí Sí Voy a ir a combate Sí Voy a poner un contablosito acá, sí Bueno, voy a poner Traini Traini y cual ataca? Igual a la mano Siempre que pegue con un bicho, que pegue más que... No, por esto No, perfecto ¿Ataco? Sí Traini Perfecto Te escucho Valor, vamos a ver Vean 4 Vean 4 Tuyo Voy a dejar de pegar porque... Vasel de acá Fíjalo PAY Fíjalo Sí Y Y ¿No es cierto? me estaba queriendo hacer can stay away es posible que si es posible que si ah mira boludo como te cago viste no es un arco está ahí boludeando y lo hay en cada otro no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y mi carrera? ¿Los partes? ¿Robo? Sí ¡Gracias! Ahí, mientras ya bordeamos Eh, yo no lo digo ¿Cuál es el segundo? Eh... ¿Vale, el mensaje? Sí ¡Gracias! 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 ¡Fuuuun! ese oliguelo ha jugado con un hermano pero está pagando vos también hiciste inferior a otro leg es que queda así que eso sabes que imposible aparte de los repibitos ni un par de botines no 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 sumo menos hoy vamos a tener unos pesos más por el buster a ver sorry no hacemos crey es que ahora ve porque tampoco nos hemos falto tanto vigati no estaba jugando la final y dijo hacemos crey no 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 ya se estoy cargado no si agotas ahora amigo no te vas a poner 300 pesos no eh voy a la izquierda aca y aca y aca y a ver y voy a cambiar 3 vamos a ver vamos a ver no 80 vamos a darle tiempo a que no parece el miedo 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 Bueno. ¿Pero qué es esto? Y estamos todos en la casa. Una tierra sola. Qué mazo de mierda ahora. No fue más. Era uno más o tres colores, no fue ya nunca. Voy a empezar a jugar a BR y a la mierda. Ahí está. Sigue el BR, no le pasa nada. Falta la nación del BR. El BR juega cartas de mierda y gana todo. Crea total. Sí, también. ¿Cómo se enoja, Milana? ¡Milana! 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 ¿Ya llorá? ¿Con omega? Dale, me te reconoce. Lo hice de ganar a la boca. ¿Tal? Está bravísimo. Me cago otro pa verde. ¡A vos! ¡Ah, qué guía pida! ¡Tal! Sí. ¡Oye! ¡Milana que tengo! ¡Ah, no vas a hacer un natal! Todo por uno. ¡Qué mala persona eso! Va, primero entre natal y todo eso. Vamos a jugar como gente de ese juego más. Eh... Todo por uno. Todo tuyo. Quince. Seeker. Seeker. Eh... Tiro tres. Me pongo una tierra al lado. ¿Qué tierra? Cero. Dale. Dale. Tiro tres. Tiro tres. Tiro tres. Tiro tres. Ah, bueno. Ataco con un peladito, pego por dos. No, no, no. No, no. Todo tuyo. Ok. Tiro dos. Tiro tres. Tiro tres. Tiro tres. Tiro tres. Tiro tres. Tiro tres. Dale. Dale. Ay, me siento desnudo. De hecho, de atrás. Claro. Puta matriz. Creo que es momento para escupir bichos. Y yo te diría. Ay, sí. Cuántos pinchos. Ay, sí. ¿Qué hace esa mierda? Este es el que vuela. Las tierras en el tablero y en tachos no puede ser objetivo de spells of abilities. tu control. No puedes jugar tierras en el cementerio. Y voy a pasar a combate. Sí. El combate le pongo un contador a esto. Ok. Voy a atacar. Voy a atacar. Voy a atacar. Voy a poner 3. Y esto va a ser un trigger. Voy a meter otro chaboncito pegando. Ok. Y esos son mis ataques. El 2-3. El 2-3 en este momento por training es un 3-4. Y esto es un 4 de defensa. 1-2-3-4-5-6. El 2-3. El 2-3. El 3-4. No están iguales, como ves, con el suelo. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo aquí? Sí, yo no creo que me deje aquí. ¿Verdad? 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 Sí, para mí, te pasan 3, 4, 5. Lo tuyo. A Guardiola le hicieron un gol de la terapia. ¿Sabés que es muy parecido? Ah, no, porque Amaga para él. Sí. Al gol que hace de Lucho Suárez, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tenés vos, Topi? Me voy a ponerle... Está perfecto. Vale. ¿Qué haces? ¿Cómo? Nada más, ¿eh? ¿Qué haces? Sí. Estás peceando ahí, ¿no? Mira. Espere." Ah, lo tengo que ir a... Voy a compare. Sí. Tengo que ir a ponerle un botoncito acá. Sí. Creo que habló de boca y... Fuera de eso, ¿no? Esto bule. Ese particular bule. Voy a atacarlo. Ahora lo saco, estoy comiendo. No, no, pero te coloco. ¿Por qué lo dejaste? Ah, pero lo vas a tomar. Por supuesto. Ah, ok. Decí que habías dejado a quien deja la... Como un maniático, ¿no? Claro. Y esto dispara cuando lo saco y ya puse el token. Ahora sí está. No, 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 no. No, es que tenés que salir un toque más rápido. Ese mazo no te perdona. Pero boludo, si tenía para tirar, tiré acá. Claro. No, pero aparte como el cubo no sería eso. Vamos a ver.